¿Qué pasa el desgraciado? Señorita Laura, déjeme platicarte. Dijo que eres el último hombre. A ver, cuéntame, cuéntame, mujer, cuéntame. No, pues señorita Laura, conocí un muchacho, un operador, coraño. ¿Qué te dijo, mi mujer? ¿Qué te dijo? Ay, señorita Laura, ay, señorita Laura. Ay, me dijo que a mí me enseñara a manejar el termo. No puedes hacerlo. ¿Y qué pasó? Si no eres mucho más. Ay, no. Me dio el dolor, señorita Laura. Ay, 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 qué dolor, Dios mío santo. Es un chavo. ¿Y dónde está el muchacho? ¿Cómo le dicen? ¿Le dicen el chavo?